¡Muchas gracias! Así que, pues vamos a esperar la presencia, ya parecer ya se encuentra por aquí cerca, ya solamente esperar su arribo a este lugar. ¡Felicidades! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Cómo están! ¡Felicidades! Agradezco la visita de nuestro gobernador constitucional del Estado de Jalisco, el licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. La visita que hoy hace el gobernador a Tuxpan nos habla claramente del compromiso que se tiene con los ciudadanos de Tuxpan, con los ciudadanos de la región sur y con los ciudadanos de todo Jalisco. Los apoyos que el día de hoy reciben productores de la región sur es sin lugar a duda, es sin lugar a duda, parte de generar un compromiso con el campo, un compromiso con el desarrollo, un compromiso con la economía que tanto falta le hace a algunas partes de la región, no nada más del Estado de Jalisco, sino del país. Y sabemos que hoy tenemos a buenos gobernantes que sabrán tomar el rumbo de nuestro desarrollo económico. Agradezco la visita de la subsecretaria, agradezco la visita de los secretarios de gobierno, de nuestros diputados, tanto federal como los diputados locales y de los productores de veras, felicitarlos en esta buena acción del gobierno del Estado, del gobierno de la República, en apoyar lo que viene siendo el campo. Aprovecho la ocasión para manifestar que en una plática previa con nuestro señor gobernador y el secretario de la CEDER, Héctor Padilla, nos ha manifestado una respuesta a una petición de los productores del campo del municipio de Tuxpan, a la cual agradezco muy puntualmente, señor gobernador, señor secretario, la atención a la petición hecha por el gobierno municipal de Tuxpan. Estoy convencido que las muestras de apoyo a los diferentes sectores productivos, en específico el campo, que es la parte fuerte de la economía de la región sur de Jalisco, lo que es la agricultura, lo que es el campo, sabemos que darán rumbo a lo que viene siendo la región sur, pero sobre todo que vamos a fortalecer la economía de lo que es el Estado. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes y Tuxpan los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias, Edwin Romero Cortés, presidente municipal de Tuxpan. A continuación escucharemos las palabras por parte del secretario de Desarrollo Rural del gobierno del Estado de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez. Saludando desde luego al presidio, ni dentro del presidio, ni en lo particular al presidente municipal, Edwin, un presidente dedicado a hacer su trabajo. Hemos tenido muchos encuentros con él y ya anteriormente en este importante municipio. A José Ramón Zuno, gerente de la empresa, una gran empresa, trabajando para el desarrollo del Estado y en lo particular de la región, y con la participación de muchas mujeres, que no es muy frecuente, y en esta empresa esa particularidad tiene la gran participación de las mujeres en el cultivo y el proceso y comercialización de las berris. A los diputados, a José García, José Luis, Marta, Susana, a todos un gran abrazo. Miren, el señor gobernador del Estado determinó desde el inicio de su mandato darle una enorme prioridad al campo, porque el campo en Jalisco tiene una participación de mucha gente, en cada región tiene sus potencialidades, y además la gente del campo es de las gentes más trabajadoras en todo el país, el campo de Jalisco. Y dentro de esta estrategia determinó prioridades. Y una de las prioridades es el impulso a los cultivos que atraen inversión, que generan mucha mano de obra, que nos ayuden a resolver problemas de ocupación en las diferentes regiones del Estado. Y en este año determinó dedicarle una semana totalmente al campo, todos los días, a diferentes regiones del Estado, denominada como la semana temática del campo que inició el día de ayer, y por eso estamos aquí, en la semana temática del campo. El gobernador todos los días va a ir a diferentes rincones del Estado, a encontrarse con casos de éxito, con problemas, a ir solucionando las cosas y a inyectarle más vitalidad al campo de Jalisco. Por eso es afortunado, somos afortunados por estar en este momento acompañados además de la subsecretaria Meli Romero, subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa. Lo que estamos haciendo en Jalisco es por diseño del gobierno del Estado, por determinación de la voluntad política del gobernador, y un enorme hermanamiento, coordinación con el gobierno federal. En lo particular con el secretario Pepe Calzada. Y aquí hace unos días mandaron el primer embarque de muestra a Singapur, y hoy seremos testigos de una cosa más importante, que con el tiempo nos va a dar más crecimiento, más superficie, más empleo, más riqueza para la gente que vive en el campo, y más delicia para la gente de las ciudades, que tenemos la oportunidad de consumir frutos de excepcional calidad y el orgullo de los jaliscienses, porque esta frutilla estará la que sale hoy en tres o cuatro días, no, perdonen, veintitantos días, treinta días, en una mesa, en las mesas de consumidores lejanos, pero que el esfuerzo de los jaliscienses va a llegar hasta esos rincones del planeta. Afortunados y muchísimas gracias a esta gran empresa, Berris Paradise ha hecho un gran trabajo en Jalisco, va creciendo y va a seguir aportándole más desarrollo a nuestro Estado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez.